Vámonos con Don Day mismo Veamos ahora quiénes fueron los que recibieron Y cuánta cantidad de dinero les dieron en la final pasada del Poder del Amor Para ser ganadores, tanto a Andreina como a Melfi Veamos el grupito ¿Qué problema me va? ¿Qué tú me dices? La única pareja sobreviviente La única, güey, la única Mira, ¿sabes qué? Yo cuando me fui, y ya después que me enteré Cómo era la nota que ganaron Si yo me quedaba ganado Bueno Tenía que sobornar Con la plata vale más Ese voto, ¿cuánto valió? Ese voto, por primicia Diga, ¿cuánto valió ese voto? ¿Mil dólares le pagaron a cada uno, güey? ¡Ay, Dios mío! A mí no me pagaron nada ¿Por qué tú no estabas, pues, murciélago? Ey, bésil Es que tú no llegaste a la... Me faltó, pero fue por cálculos que... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, onda? ¿Y que tú ibas a cobrar mil dólares por voto? ¿Eso le pagaron a ustedes? Ay, no te hagas, chicos, si todo el mundo ya lo sabe Ya sabemos que le compraron los votos a la gente Todo el mundo sabemos ¿Compraron los votos? No, eso no se hace, eso no se hace Oye, todo eso no se hace Eso es como decir que onda Si ustedes creen que yo me voy a quedar con el ojo así No me quedo con el ojo así Porque una vez más Ya se ha vuelto a comprar votos Pero vemos que usted está más atrás Y lo dice unos muchachos con toda la risa del mundo Con toda la libertad Con todo desestresado Que efectivamente mil dólares con todo el voto final Para que la señorita Andreina Bravo Quien es la viva inocente, la puricata La princesa que solamente no le pasa nada Que solamente es bondadosa y gana con amor Gana una vez más con votos comprados Y eso no nos sorprende En fin, para darle algo en su beneficio Yo creo que si ella quería ganar Así como ganó con otro clicker Se merece hacer todas cosas validas Para ganar esa nota Pero si es verdad lo que dicen estos ex-participantes Que no creo que estén burlando con algo tan delicado Y sabiendo que el poder entero lo está viendo Y sabiendo que Andreina Bascarito esa Se le van a mentir de esa manera Porque eso no es una broma Con eso no se bromea Yo personalmente no lo haría En todo caso pues Yo lo veo feliz porque sale la información Feliz así porque dice como que al fin ya sabe la verdad No, y usted también No, eso no me sorprende No me sorprende Pero en todo caso El solo se tapa con un dedo Y al final las cosas salen Ok, ahora Vemos ahí en pantalla fotografías De los que recibieron una look a cada uno Pero supongo que Digo yo que Esa look a la sacaron Es cuando dijeron Ok, tú nos vas a hacer ganar Y de lo que ganemos Es que nos vamos a repartir Porque antes no creo que tengan la plata Para pagarles previo a Bueno, te digo una cosa Y hasta certifica de que Ok, si ganábamos Tienes tus mil dólares Si no, no Mira, en su momento En una entrevista Que hizo a Tito Corlab A la misma Andreina Andreina Bravo Dijo lo siguiente Esta frase textual Que si Hablábamos del apoyo En las redes sociales Y ella dijo Si mi mamá me apoya Al 100% Si él tiene que pagar 10% Ella paga 100% Pero me apoya Entonces Yo viendo esto No me sorprende Yo podría especular Esto es un pensamiento mío Que pronto Antes del gran final Hubo contactos ahí Viajados Y una cosa Si no, bueno Vierte la luca Pero eso sí Te ganan de hoy Eso es lo que yo puedo pensar Lo único que puedo decir Reinaldo Es que en la guerra Y el amor Todo se vale Y si ella se valió de esto Para poder ganar Está bien Así es Y qué pena Que ellos Habiendo recibido Sus mil dólares Ahora estén hablando Recién ahora Cuál es la calidad moral Porque si ellos Son personas Pulcras De buena moral De buenos valores No van a recibir Los mil dólares Los comieron Porque también sabían Que no iban a ganar Y para irse chiros Con los bolsillos vacíos Mejor cogieron sus mil dólares Y ya estuvo Entonces Estas cosas Yo sí creo que son Necesarias hablarlas De si ganó con votos O no votos Si se pagó O no se pagó Eso está de más Porque ya nadie Les va a quitar el título Cuando Actualmente Ni siquiera Ya tienen Una relación sentimental Y Andreina Está que surge Como la espuma A nivel internacional Yo creo que estas cosas Lo único que lo hacen Es para que Se hable de ellos Porque Si bien o mal Lo podemos decir O sea No guste o no Andreina es La que actualmente Está generando Para criticarla O para aplaudirla O para Vanagloriarla Entonces La gente siempre va a hablar De alguien que te va a generar Entonces Aquí Sí Me queda como que Me descuadra El tema De la doble moral De ponerte a hablar De un tema Que no viene al caso Me extraña Reinaldo Que te hable De Andreina Porque Diciendo Como echándole la culpa O como que esto Viene de Andreina Porque hasta donde se Su alejado Su preferido Su predilecto Melfi También fue ganador O sea Andreina no ganó sola Entonces quiere decir Que los dos Los mil dólares Vino de su engreído Y de Andreina Pero usted solamente Viene y dice Y quiere exponer Como que Andreina Ha venido a comprar A los estes Entonces vamos a hablar Que en la gala Del poder del amor Ganaron los dos Y si se dio Ese premio Entonces Que pusieron 500 y 500 Lo cual Comparto totalmente Con auras Que no tienen Ni fin y ni cabeza Traer a cotación Ese tema Porque habla peor Más de los que Recibieron del dinero Que los que Lo dieron Porque ambos Actuaron de forma Deshonesta Y que que pena Que queden así Ante un reality Que los llevó A una participación Y en lugar de ellos Dar lo mejor de sí Y ganar ellos O sentirse ganador Se vendieron De ser cierto Y no es que están Haciendo ahí Una broma Y chapoteadera Como la instalación Yo no creo que vamos Y así yo quiero felicitar A Andreina Bravo Me encantó ver En el Challenger De ahora De Shakira Te felicito Shakira le hizo Riposte A mi querida Andreina Se la veía Maravillosa Yo lo voy a hacer Me encanta Así que Felicitaciones Andreina Se te vio divino Divino En ese Y Shakira Una presentación Que hicieron En ese programa Y Shakira hizo Riposte La macharaca Curtida también Hizo el challenge ¿Te hizo Riposte? No sabré decirte No, Shakira no Yo sigo a Shakira No sabré decirte Yo no la sigo Shakira le hizo Riposte A Andreina Me imagino Que ya mismo también va a salir Pero la pachana que parecía Va a ganar a la chiripiro Que al chavo Ya mismo también va a salir Que Andreina Según Reinaldo Que Reina le pagó A Shakira De mi boca Según nunca Yo he hecho eco De lo que están diciendo Las personas Y yo sí creo Así Pero ¿Por qué no dice Que Mel Ni Andreina A ganar Si no te pone Andreina En fin Está envuelta En autoclicker Y en las mismas expresiones De ella Que ha presido Es porque no se fue Se tiene que ser imparcial O sea lo que dice Que ella la mentalizadora Y ella ya no es novedad En todo caso Ya tiene el antecedente Ya Autoclicker también hizo Y yo voy a pensar Como me dice aquí Iván No voy a pensar Como que es pagadora Y que es tramposa Sino que es una inversión Para ganar Porque es válido también Inversión tramposa Ahora quiero ver Qué va a decir Señores Este lunes A las 8 y media en vivo Nos alistamos para recibir A la nueva presentadora De Calientitos La nueva chica 4K Así que comienza usted En este momento A mensajear ¿Cuál usted cree Que es la nueva chica 4K? Déjanos el nombre Y el apellido de ella Aquí abajo en el en vivo Y también mensajea En la cuenta de Instagram Si estás viendo el video allá Quien acierta Se puede ganar una tablet Y también está participando No, yo quiero acertar Gracias a ¿Dónde? Rosy Yo quiero acertar Parajemos nombres A ver Salomé 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 Ojo Si gano Aquí nos dan pizza en vivo Yo voy con Leonela Gallardo Leonela Gallardo Ok Yo voy a seguir votando Por mi querida Calcibón La Calcibón Reinaldo Bueno yo la verdad Es que viviendo hoy Maríaca Maríaca Puede ser Sí O Puede también ¿Sabes qué? Maraquita también Rajab Villacresta Puede ser Es una buena opción Rajab 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 Karolina Que ella regresa Recuerde Natalie Carvajal Natalie Carvajal Suena Villar También Suena Villar También Mónica Carvajal Carvajal O Carlita Sala ¿Por qué no? ¿Cómo se le ve lunacita? Carvajal Carvajal Que no puede ser flaca Mónica ¿Quién dice? Colo Para mí que puede ser Marían Y nadie sabe la sorpresa cuando ve un conejo Pero por ese moño se parece con el que vino Mary Jovan ¿También? Puede ser Marían Mary Jovan Mary Jovan Jennifer Najera ¿Tú vieron aquí también? Oye si hay un corte de cabello Pili Navarrete El corte de cabello es de Pili Navarrete ¿Puedo ir a mí? ¿Vos vas lo segura? Pilar Vera Pilar Vera Pilar Vera Oh vale Catherine Velastegui Ah pero esa aquí del moño de Silvia Mata No Pilar Vera Pilar Vera Puede ser Richard Várquez personalizando ¿Cómo era la Piel de gallina? No señor Al fin va a venir piel de gallina Al fin va a venir piel de gallina No yo me voy al hijo de piel de gallina Eso es pollo perro Al fin se lo hace 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 O sea no le quedó otra que operarse Para que lo tomen en cuenta Peter Hoffman Ok Si es operado no quedamos así con él